Gente es plena y ha encantado Colasado en luz y salvo de ver El calor es un problema De pronto flash La chica en bikini azul De pronto flash Cambiando lo demás Una y no más Esa ya es mi oportunidad Y yo tengo el ar Y no puedo fallar Se me volvá La chica en bikini azul Me he mirado